Programa Municipal de Fortalecimiento a Centros de Jubilados Abuelos Todo Vuelve Con él, estamos remodelando más de 40 centros de jubilados Sumamos más actividades para los abuelos y realizamos una gestión integral para la tercera edad Municipalidad de Avellaneda Jorge Ferraresi, Intendente Municipal Te presentamos un espacio alternativo de comunicación para acercarnos a vos www.a-medioblog.com.ar Un nuevo espacio para la comunicación www.a-medioblog.com.ar Municipalidad de Avellaneda Jorge Ferraresi, Intendente